Castellón casi que es olímpica todos los días, todos los días, porque todos los días en la ciudad de Castellón se hacen eventos deportivos o se busca un evento deportivo o se hace una prueba o estamos viendo de qué forma ponemos a Castellón en el mapa de lo positivo, en el mapa de los eventos deportivos. Lo hemos tenido claro siempre, desde que este equipo de gobierno tomó posesión ahora hace casi un año, lo tuvimos clarísimo, que nos íbamos a comprometer con el deporte, porque era importante para nosotros y así ha sido en los presupuestos, así es en las instalaciones deportivas y así es en la organización de eventos. Este día olímpic será también una festa de l'esport y de sus valores. Muchas veces se habla de valores de l'olimpismo, de valores de l'esport, pero más allá del día 11, los valores de l'esport se han de trabajar cada día y las instituciones nos hemos de esforzar para potenciarlos con certos conductos que no tienen cabuda al esporte.